¡Ahora hace los dramas, déjate de duelos, tienes que olvidarte de mí! Cómprate un vestido, suéltate ese pelo y dile a algún idiota que sí. Tómate una copa, digiere la derrota, tantas veces me paso a mil. Ríete de todo, córtate las venas, pero déjame vivir. Un blues, vivir contigo era un blues. Un blues, vivir contigo era un blues. Quédate los libros, quema los vinilos, ya no importa, no volveré. Dile a tu abogado, quiero, llame al mío, porque nunca lo tendré. Que no me amenaces, controla tu lenguaje y deja ya de hacerme voodoo. Desde que me fui, brindo a tu salud, mi vida contigo era un blues. Un blues, vivir contigo era un blues. Un blues, vivir contigo era un blues. Un blues, vivir contigo era un blues. Un blues Vivir contigo era un blues Un blues Un blues Vivir contigo era un blues